Con la presentación de una nueva estampilla, Avianca inició la celebración de los 100 años de la compañía. 21.892 estampillas circularán desde mañana en Colombia y el mundo, conmemorativa de los 100 años de la aerolínea Avianca. Cada estampilla de esta emisión filatálica tendrá un costo de 2.000 pesos por unidad. No hay mejor lugar para empezar esta celebración, pues aquí nació la aviación en Colombia y fue la cuna de escata. La estampilla por el centenario de Avianca se presentó en el aeropuerto Ernesto Cordizos. Queremos rendir un homenaje a los pioneros de la aviación y quienes tuvieron la visión de dar las alas al país apenas 16 años después de que los hermanos Wright hicieron posible el sueño de volar. El acto de presentación tuvo como fondo el bautizo del avión retro de Avianca, símbolo de la empresa que nació en Barranquilla en 1919.